La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el instrumento de desarrollo urbano llamado Polígonos de Actuación fue ilegalmente utilizado por la administración anterior, pues se dieron autorizaciones de construcción que no tenían ningún fundamento en programas de desarrollo urbano. Hay casos en donde ya están ocupadas las viviendas. En estos casos, de todas maneras, se va a abrir procedimiento con sus acciones. No vamos a afectar a terceros que ya están viviendo ahí, que no sabían de esta circunstancia, pero sí a los desarrolladores inmobiliarios se va a abrir un procedimiento administrativo. En el caso en donde apenas inician construcciones va a ser otro tipo de procedimiento. En conferencia de prensa matutina, se informó que de acuerdo con la evaluación de los Polígonos de Actuación realizada por el órgano interno de control de la administración anterior y del análisis llevado a cabo por el gobierno actual, al menos 48 de 174 dictámenes autorizados durante los últimos dos años presentan irregularidades. Entre las que predominan las siguientes, asignación de un mayor potencial de construcción, determinación de límites de zonificación que originan una mayor área habitacional a favor del particular o a favor del proyecto, autorizaciones de mayores niveles de construcción, que es lo que ha sido más evidente en nuestras colonias. Ampliación de la superficie de desplante, relocalización de usos de suelo entre delegaciones, hoy alcaldías. Autorización de polígonos de actuación en colonias en donde expresamente el instrumento no está permitido por los programas parciales de desarrollo urbano. Lo que hoy encontramos en el caso de polígonos de actuación es que tiene razón la ciudadanía, que muchos polígonos de actuación fueron autorizados ilegalmente y que nosotros estamos actuando como autoridad, sin afectar a terceros, pero estamos actuando, suspendiendo las obras por parte del INVEA y haciendo todos los procedimientos jurídicos que sean necesarios. En todos los casos, los expedientes están siendo enviados a la Contraloría General de la Ciudad de México para su evaluación en términos de sanciones a funcionarios que dieron estas autorizaciones. De que habrá sanciones, habrá sanciones. Ese es nuestro objetivo. Notimex Notimex